¡Suscríbete al canal! Algo se me ocurrirá. ¿Has encontrado algo? No. No. Nada todavía. Hablaré con Les. A ver si tiene algo. ¿Qué haría yo sin ti? Pudrirte. Mis turnos están... completos. A lo mejor si... me adulas un poquito... Les, no seas un cretino toda tu vida. Así es como me adulas. ¿Cuándo se convirtió mi trabajo de vacaciones en mi trabajo de por vida? Una amiga de mi prima ha encontrado un curro súper guay. Agencias de catering. Servir champán y comida en miniatura a los ricos. 12,50 a la hora. Ricos y champán o... Les y... Si quieres te paso el número. Pero tienes que ir de pija. ¿Pija? Trace, puedo ir de pija. Hola, soy Arabella. Hola, soy Henrietta. Isabela. Petronela. ¿Quién? ¿Vino blanco? Sí. ¿Vino tinto? Sí. ¿Vino dulce? No. Eres una muchacha encantadora, pero no estoy segura de... Déjeme adivinar, ¿no? ¿Estás segura de si me ajusto al perfil que buscan sus clientes? Es... Difícil decir por qué exactamente, pero seguramente esté relacionado con que no me llamo Arabella o Isabela ni... Nada que acabe en vela. Y con que no llevo mechas de 100 libras ni uñas perfectas. Y esto es una conjetura, un bello público perfectamente depilado. Y aunque probablemente yo sea la única persona con experiencia laboral real en el mundo real en el que vivimos y sabe que me esforcería mucho. Muchísimo. No me ajusto al perfil. ¿Es eso lo que iba a decir? Más o menos. Sí. Soy Bella. ¿Qué ha hecho? ¿Qué? Por el amor de Dios, será estúpida. Sí, es pasado mañana. Bueno, tenemos a todas ocupadas. Te esperan. Kim. Está muy bien. Lo estaría si hubiera aceptado. ¿Qué tenías que hacer? Cocinar y limpiar, igual que en mi trabajo, igual que aquí. ¿Te pagaban mal? No, en realidad más, casi el doble más de propinas, pero... No sé. Pero no sabes el qué. Es una residencia en la montaña. En Austria. Serían cuatro meses. Ya. Bueno, yo podría... No podrías. Cuando volvieras, serías un esqueleto en el sofá sujetando el mando. ¿Cómo te pasas? Has tomado la mejor decisión. ¿Tú crees? Sí, claro. ¿Qué es una mansión de lujo con tíos buenos ricos en una preciosa estación de esquí? Comparado con esto. No tiene parangón. He encontrado una uña del pie en mi... Y te molestes. ¿Ves? ¿Llevarías esta divertida existencia en Austria? Lo dudo. Hola, soy Kim Matthews, la de ayer. Me preguntaba si aún... ¿Si sigo buscando desesperadamente personal? Sí. ¿De verdad? ¿Podrías hacerlo? Tendrías que estar ahí mañana. Son diez horas en tren nocturno. Bueno, voy a congelarte comida hasta aquí. ¿Sabes cómo funcionan microondas, no? Sí, prácticamente es un magnetrón que transforma la electricidad. No, 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 no. Digo encenderlo y apagarlo. Sí, sí, sí. Kimmy, ¿qué estoy haciendo? Voy a dejar que te vayas a un páramo en la montaña mientras yo me quedo aquí buscando un empleo. Algo saldrá mientras sigas intentándolo. Solo tienes 19 años. Eso es, tengo 19 años. Además, es Austria. No creo que sea un páramo, ¿no? Austria, célebre por sonrisas y lágrimas, por los empanados y la invención del psicoanálisis. Ya me contarás. Mira que eres friki y no me extraña que nadie te contrate. Y no te olvidarás de tu charte, ¿no? Una vez al mes. Me rindo. Vamos, Kim. Exactamente, ¿qué debería hacer con esto? ¿Qué es? No puedes vivir de judías y tostadas. Oye, que ganamos dos guerras mundiales y un campeonato del mundo con judías y tostadas. Un respeto. He hecho la compra por internet. Te traerán un pedido cada semana. Lexi, te presento al friki de mi padre, Bill. Bill, ella es Lexi. Hola. Manténlo con vida hasta que yo vuelva, ¿vale? Mierda. Me ingresarán el sueldo en la cuenta de la hipoteca y te enviaré las propinas, si recuerda cualquier sobre con... Letras, matúsculas rojas, ya lo sé. Date prisa, perderás el tren. Puede, puede que no sea buena idea. Márchate, ya. Te quiero, Kimberly. Te quiero, William. Adiós, papá. Nos vemos. ¡O pídese! ¡Qué fuerte! Eso no lo hago más. Te lo juro. Tía, ¿te fijaste en ese que me estuvo mirando las setas toda la noche? Ay, mira que era raro. Sí, súper pervertido y no tenía el pecho depilado, ¿te lo imaginas? Sí. ¿Puedo llamarte luego, mona? ¿En serio? ¿Sí? Venga, vamos. Mete tus bolsas atrás y súbete. ¡Arre, vamos! ¡Arre! ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Son altísimas! Sí, son montañas. Gran parte del concepto. Tú no ni siquiera esquías, ¿no? ¿Qué haces aquí? Vengo a trabajar, necesito dinero. ¿Dinero? ¿En plan ahorrar? Te he reconocido por el culo. Pero qué petarda eres, ¿te subes? Sí, en cuanto deje a la nueva. ¿La nueva? Déjame ver. Kim Jules, Jules Kim. Hola. Hola. Nos vemos luego, mona. Nos vemos, mona. Menudo chamizo, ¿no? ¿El dueño dirige algún imperio de la delincuencia? Es banquero. He aceptado. No te enteras, ¿no? ¿De qué? Es el mejor trabajo en los Alpes. La usan para entretener a sus clientes y a veces hacen fin de esa en familia. Además, casi nunca aparecen por aquí. Me llamaron 30 días en cuanto Milly se partió la pierna suplicándome por este trabajo. Pero la agencia dijo que ellos la enviarían. ¿Sabes qué tiene gracia? Que ni siquiera quería aceptarlo. Vale, quizá no tiene gracia, pero... Haz lo que yo te diga y si no te portas, me chivaré. Hace una semana estaba limpiando potas en una hamburguesería. No, escúchame. Pequeña, mi SESECS desarrapada que ni siquiera sabe hacer esquí. En realidad, no soy de... Los Madsen llegan a las cinco. Exigen la perfección en todo. Como la cagues, o sobre todo, como me hagas quedar mal, limpiar potas será un precioso recuerdo de los viejos tiempos. ¿Entendido? ¿Entendido? Habrá que acomodarse entonces. ¡Gracias! 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 Trabaja en un resort y no sabes guiar. Adiós, mona. Las tres reglas de oro de la vida en la residencia. Primero, traer amigos aquí. Segundo, puedes irte de juerga mientras sirvas el desayuno a las 8. Como te duermas, harás las maletas. Amigos, desayuno, entendido. Tres, no te acostarás con los clientes. a menos que estén buenos o forrados o te tiren los tejos. En resumen, solo hay dos reglas. Podríamos decir que sí. De momento solo compraremos lo básico. Vale, entonces yo voy a por verdura, ¿no? Seis latas de caviar, por favor, de beluga. ¿Caviar? Sí, por supuesto. Yo soy más de fachada, tú más de bambalinas. Yo sé hablar como ellos. Sí, yo no soy muy refinada. Dejé los estudios después del instituto. ¿Preparas la verdura? Vivo para ello. Venga, zanahorias, tenemos una comida importantísima. Quiero que todas y cada una de vosotras os dejéis la piel. ¿Has acabado? Sí. ¿No decías que llegaban a las cinco? Sí, pero ha llamado el piloto. Han pillado viento en contra. Oh, claro. ¿Quién ha llamado? Oh, no, ya está. ¿Quién? El guardaespaleto que les arregla todo en la residencia. ¿Kim? Te presento al superapuesto y superfuerte Bernard. Llegas tarde. Te he dicho también que es encantador. ¿Es la nueva house mansion? Hola. ¡Eh! ¡Bienvenidos! Hola. Hola. Bueno, ¿quién es quién? Ya lo irás viendo. No hace falta que te desvivas por ayudarme. Ya está pillado. Te dio calabazas, ¿no? No. Entonces, ¿qué? ¿Cómo? No sé, les hablo. Tú no les sabias. Ni les miras a los ojos. Y les haces una referencia. ¿Qué pasa, mini pizza? Hola, putón. ¿Va todo bien? Sí, sí. Estaba solo estirándome. Ya. ¿Es la nueva ayudante? Sí, algo así. Hola, sé Kim. Johnny. Y no la tengo pequeña. La tenía de pequeño. ¡Eh! ¡Qué ilusión volver aquí! ¡Hola! ¡Hola, Chloe! ¿Qué tal? La sustituta de Millie, Kate. Kim. Este rompecorazones es su hermano, Nigel. Nigel, el famoso Nigel. Él sí que la tiene pequeña. No importa el tamaño. Si no, ¿dónde la metes? Por favor, ni caso. Él es mi padre, Richard. Llámame Diki. ¿Te has enterado? Luego te haremos un test. Papá, ella es Kim. Hola. Llámame Diki. Gracias por trabajar aquí. Haz todo lo que hace Georgie. Menos eso con el mentón. Si nos encantó, ¿recuerdas? Solo fue una excepción. Y hablando de excepciones. ¡Hola! ¡Hola! Esta es mi esposa, Caroline. Que al parecer tiene una infección de garganta. ¿Nos ayudas con las maletas? Sí. Dale una oportunidad. No he dicho nada. Bañado en una exquisita salsa a la yoga. ¡Bambalinas! No querría deslucirte con las coles de Bruselas. ¡Bambalinas! Soy de Alemania. ¡Bambalinas! 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 Salud. No sé lo que pasa. ¿Tú tuviste la culpa? ¿Tú tuviste la culpa? ¡Bambalinas! Sí, claro que yo... ¡Bambalinas! ¡Los profiteroles! Pinto, pinto, gorgorito, saca la mano del 25. ¿En qué lugar? ¿En Portugal? ¿En qué cojeja? Buenísimos los profiteroles. ¡Quiero ser un profiterol! Así que esta gente viene aquí en un jet privado y su idea de la diversión es restregarse un corcho quemado por la cara. ¡Qué pirados, ¿no? La cordura está sobrevalorada. La probé una vez y no me gustó. Vente, no mordemos. Bueno, mi madre un poco, el resto solo mordisquea o se emborracha. Ya estoy desvariando. ¡Tú, te toca! ¡No de eso ni hablar, que no quiero! ¡George! 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 ¡Vale, vale, vale! ¡Hark, el heraldo! ¡George! 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 ¡ Por desgracia, soy una principiante de lo que sea que es esto. ¿Y las comidas? Cinco al día. ¿Cómo va? Bien. ¿Cómo es esa gente? Son... Bien. Y si sale mal, puedo robarles alguna obra de arte. ¿Qué es ese ruido? Oh, nada. Es... No, es aquí al lado. Un camión dando marcha atrás. Nada. Oye, Kimi te he hecho mucho de menos, ¿sabes? Lo sé, papá. Yo también. ¡Georgi! ¡Georgi! Son las siete. ¿Segunda regla? ¿Esto es caviar? Eso parece. Pues nada. A disfrutar todo el mundo de vuestras tortillas de 300 dólares. Por Dios, Kim. Tienes que despertarme. No necesito que tú me hagas quedar mal. ¿En serio? ¿Y qué voy a hacer aquí todo el día? Pues no sé. ¿Algo se te ocurrirá? Date una vuelta. Date una vuelta. ¡Gracias! ¡Oh, mierda! ¡Espera! ¡Para! ¡Giorgi, este bizcocho está delicioso! Gracias, Johnny. Mmm, sí que lo está. Este lugar es tan mágico. Lo es cuando tú estás aquí. Disfruta mientras puedas. No esquiarás mucho cuando tengas familia. Yo no puedo opinar. No, cariño, tú no. No sé si estoy preparado para eso. No sé. Fijaos en mí. ¿Os parezco un abuelo? No respondáis. ¿Qué vas a parecer un abuelo? Gracias. ¡Quema! ¡Quema! ¡Ay, pobre! ¡Ay, pobre! ¡Ay, pobre! ¡Ay, pobre! Tú flipada. Mira por dónde vas. Lo siento, lo siento, lo siento. Cuidado, Betty Boop. No te metas en el kicker. ¿Ya? ¿Y en cristiano? No te metas en la pista. No te metas en la pista. No te metas en el kicker. 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 Eres una manta con la tabla, Betty, pero tienes estilo. Espero que no te refieras al mono que llevo puesto. Mickey, soltero y finlandés. Kim, no interesada y de Inglaterra. ¿Patinas con tabla de skate? Un poco. Es muy parecido, pero diferente. ¿Te echo una mano? Sí. Vale, venga, levanta. ¡Aúpa! Bueno, en el skate el peso va atrás. En el snowboard el peso va centrado. Vale. Ya. Las rodillas. Vale. Gira con los hombros o con las rodillas. Lo llevas dentro. Es como patinar, ¿no? Me ha molado mucho. Eso no ha sido nada, Betty. Vamos a colocarnos. En la cola. No puedo, no tengo forfait. Betty. Sígueme. No puedo. Eh, mira. Es el mayor campeonato de snowboard de tirón. Todos los años me apunto y todos me la pego. Pero este año lo abordaré. Eh, apuntémonos juntos. ¿Por qué? ¿Porque soy una súper profesional? En tres meses puede. ¿Puede? ¿O puede que no? ¡Vamos! ¡25.000! Se te da bien. Tú eres skater. Yo conseguí hacer un 360 mi primer día con la tabla. Y te rompiste la crisma, ¿no? No, la pierna. Por cierto, le he dado a Johnny la alianza de tu madre. Oh, qué coincidencia. Yo le he dado uno de sus viejos vestidos. Estará guapísimo esta noche. Dígate de bromas. La carpa está reservada para junio. Era bastante buena. ¿No has recibido el mensaje? ¿Cenas con nosotros? Arréglate. Voy arreglada. No te preocupes. A mí también me ha hecho cambiarme. Los vaqueros de pitillo y las botas de punta no se llevan esta temporada, al parecer. Cielo, nunca ha sido un guru del estilo. Lo irás. Labios. Delineador. Rimmel. Accesorios. Lo quiero de vuelta. Y... Gomina. Ponte poca. ¿Gomina? Y así se convirtió en cisne. ¿Así que antes era un patito feo? Sé de alguien que debe aprender a aceptar un piropo. Ahora lo entiendo. Sí, siempre entre bambalinas. Es un cordón. No, es una pajarita. No, se anuda con nudo de cordón. Ven aquí. Nunca hubiera dicho que supieras anudar una pajarita. Y yo que tú no supieras hacerte el nudo. Te espero una gran noche. ¿Ya está? Licencia para matar. O que me maten. Ajá. Bueno, ¿una copita? Oh, Georgie, ¿qué es esto? Mini hamburguesas. No me culpes. Están riquísimas. ¿Me quieres emborrachar? Te estoy dando un empujoncito, engrasándote los tornillos. Tercera regla. Cierra el pico. ¿Por qué sonríes? Por nada, es que empiezo a cogerle el tranquillo, nada más. Ah, el bizcocho está en el horno, la ternera casi está, y la musa haciéndose. Gracias. Gracias. Sí, sí. Vaya, he oído bien. Sí, sí, no te acostumbres. Trae una fría. ¿Qué responsabilidad? ¿Me vas a dar un papel? ¿Cómo? No importa. Chloe, estás preciosa. Eh, mirad. Parece que la chica nueva nos va a obsequiar con un número cómico antes de la cena. Aparta. ¡Kim, espera! ¡Kim! ¡Qué desperdicio! Era añejo. Órdenes del médico. La ventaja es que ya te duele la cabeza, así que puedes beber cuanto te apetezca. Debería ayudar a Georgie. No te preocupes, Nigel ya está pendiente. Gracias. Muy rico. Sí, más vale. Dom del 62. ¿Dom? 500 libras la botella. ¿500? Pediré el dinero la próxima vez. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy atrapada en una realidad paralela donde la gente se bebe mi salario mensual cada 10 minutos. Tienes razón, somos aliens. Mi madre tiene una cola, ¿la has visto? Es la mujer que más miedo me ha dado en la vida. ¿Sabes cómo conoció a mi padre? Era azafata del Concord. ¿Tu padre era azafato? No es tan peligrosa. Bueno, debería volver dentro. Sí, por supuesto. Gracias por el dom. De nada. Mamá, ¿podemos hablar de esto? No va a esperarte que es una pinta y yo. Me da mucho miedo. Lo es. Oh, gracias. ¿Va todo bien? Sí, todo perfecto. Volveremos en febrero. A ver si aprendes cómo se abre una botella de champán para entonces. Sí, practicaré a diario. Lo conseguirás. Dí que eso. Iba a darte la mano y te he pegado en la tripa. Muy mal. Entonces subiré las fotos al Facebook. Vale. Dame un toque. Bueno, a ver, chicas. Esto es por lo bien que habéis estado trabajando. Muchísimas gracias. Y, Kim, sabes que tienes un forfait también, ¿no? Que lo carguen a la residencia, salvo que prefieras el dinero. Con el forfait está bien. De acuerdo. Bueno, chicos, vámonos. Es un avión privado, papá. Te esperan. Él sí, pero yo no. Deseando volver al trabajo. Si quieres, Dimito, y la próxima vez venimos andando. Oh, una aventura padre-hijo. Me gusta como suena. Adiós. Adiós. Dame un toque. Que te jodan. Zorran. ¿200 euros de propina por una semana? ¿Seguro que solo cocinas? Lo ingresaré en el banco cuando pueda. ¿Estás bien? Sí, como una piedra. ¿Eh? Digo, como una rosa, sí. Que no te hagan trabajar mucho, cariño. No te preocupes. Bien. Bien, Finlandia, adelante. ¿Por dónde empezamos? Bueno, en el Slope Style te puntúan por los trucos en los rails y por su salto final. ¿Me sigues? Sí, te sigo, aunque no sé cómo. Piensa en la pista. Solo en la pista. Sí, la tabla. ¡Va a flipar con Mickey! ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡Hola! ¿Sabes que llevas una tabla de principiantes como del siglo XVI? Creía que el siglo XVI era la edad de oro del snowboard. Ve a la tienda de alquileres y píllate una tabla, Park. Disfrutarás mucho más con ella, créeme. Y pregunta por Billy, dile que te envía a Tara, te ayudará. Y ten mucho cuidado. ¡Gracias! ¿Puedo ayudarte? Oh, solo estaba mirando, gracias. El alquiler son 80 euros a la semana y la mitad para el personal. Pues yo soy personal y, de hecho, Tara me dijo que viniera. Está bien, vale, 30. Tabla freestyle, botas y casco. De las mejores marcas. Gracias. Genial. Hecho. ¡Gracias! For such a long time We've been standing in line And it's been so loud That we've forgot the reason we're hanging out ¡Gracias! ¡Gracias! Mira, esto a mi gato. ¿No decías que no haces esto en su vida a la montaña? Sí, así. Oye, Kimmy, soy papá. Tengo mi primera entrevista. Mañana, y bueno, seré un buen chico y pasaré por el aro. Pero he visto que no has ingresado tus propinas. Seguro que es culpa suya. Pero quería avisarte. Ah, Kimmy, berenjena. Una de tus verduras favoritas. Bueno, Kimmy, te quiero. No te he oído levantarte. Y no lo he hecho. Debido a las inclemencias del tiempo, estas instalaciones permanecerán o enterradas. ¡Nivel nueve! ¡Soy lo más! ¿De verdad crees que ganarás el campeonato? ¿Nivel? ¡Palo! ¿Aven? ¿Freuleinen? Hola, Bernie. ¿Por qué vas en toalla, Bernie? Me llamo Bernal. El señor Madsen me ha pedido que pruebe el jacuzzi. No me digas. Jawohl. Y hay, por cierto, espacio de sobra para más de uno. Eso es fantástico. Porque Kim y yo estábamos hablando de lo que nos gustaría compartir un jacuzzi con Bernie. ¿Seguro? Sí. Pero el problema está en que no tenemos bañador. ¿Quién necesita bañador? Sí, Kim. ¿Quién necesita bañadores? Tienes toda la razón. Y a lo mejor ya que estamos podrías frotarme la espalda. Y luego podríamos retozar desnuda sobre la nieve. Sí, podríamos... Ya lo entiendo. El típico humor inglés. Se me olvidaba. Deja de nevar. No, 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 no. ¡Esto cumple! ¿Por qué crees eso? Feliz cumpleaños. ¿Quieres ver algo más? Recibos del banco, mi ropa interior... Albertis, ya. No puedo, estoy ahorrando. Yo creía que ibas a ganar 25.000 dólares. No necesitas ahorrar. Vamos. No, Georgie, yo no voy. ¡Bertis ha venido! Me debes 10 euros, tía. Apostó a que no vendrías. Dijo que eras demasiado... ¿Cómo dijiste, Mojigata? ¿Por qué Mojigata? Sí, Georgie, ¿por qué Mojigata? Yo no he dicho nada, solo inventa todo. Voy a contarte algo de picar. Hola, Willy. Esta es Kim. Ya nos conocemos. Tara dice que eres un crack del freestyle. ¿Sabes quién es? Sí, sí es Tara. ¡Tara de Iquides! Ha ganado como un millón de campeonatos. La primera tía del mundo en planchar un backside rodeo, ¿no, Willy? La primera tía que se partió la espalda por tres sitios aprendiendo a hacerlo. Ahora necesita calmantes cuando compite. ¡Qué loca! ¿Qué hace aquí? El Roxy, su gran regreso. Dice que esta chica tiene madera. Yo le enseñé todo lo que sabe. Muy bien. Sí, feliz cumpleaños. Sopla las velas. Vamos a hablar. We forgot the reason we're hangin' on. Woo! Woo! ¡Gracias! 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 ¡Filandés chiflado! ¿Qué vais? ¡Juntas! ¡No estamos juntas! ¡Se me han congelado las pelotas! ¡Qué frío! ¡Levántate! 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 ¿Estás aquí toda la temporada? Jimmy se vuelve la semana que viene. No me tientes. Hay una mesa de centro partida en la entrada. El equipo de música está caput y hay vómito en la maceta de la yuca. Gran trabajo, chicas. Esperemos que nadie le haya pintado un bigote al... Bueno, limpiad toda la casa. Compraré otro equipo. Ya me lo pagaréis, os lo quitaremos de las propinas. Ya, pero ¿y qué pasa con...? No se lo diremos. No entiendo cómo han podido hacer esto sabiendo que veníamos. Se lo dijiste, ¿no? Sí, Ger, claro. Ya vol. Les dije que el señor Johnny vendría antes por las buenas condiciones. No, 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 no. No es cierto. Mola tu sauna, chaval. Vale. Tú no me vas a volver a llamar Mini Picha. Y tú, la próxima vez que celebres tu cumpleaños, hazlo en tu casa. Sí, sí. Un par de partidas al Twister, un par de partidas al Jim Rooney y... San se acabó. Suena genial. Sí, pásate si quieres. Lo mismo lo hago. Guay. El desayuno a las ocho, ¿vale? Más suerte la próxima, Saizcock. Kim. Georgie. Ahora sí que tienes que ganar esa competición. Vamos, mona. El primer día de la temporada. Hasta luego. Intentad no montar ningún fiestón mientras no estamos. Oye, papá, el lobo te llamo. Tengo que irme. Te quiero. Adiós. Vamos. Hola. Hola. Por Dios, Georgie. ¿Te has acostado con medio resort, o qué? Solo con los útiles. Yo podría serte útil. ¿Es verdad que las que trabajáis aquí lo hacéis en las cabinas? ¿Vos? Sí, constantemente nos vuelve locas. Vamos, si la gente nos ve. Los cristales se empañan si lo haces bien. Sí, solo tienes 90 segundos. Nada de preliminares. 90 segundos es el récord de Nigel. Oh, creo que puedo mejorar. Vale, tu hermana está presente. Mira las pistas, vírgenes. Vaya. El yeti. ¿Quién? Ah, no es el yeti, es el hombre misterioso. Siempre es el primero en pisar la nieve polvo. ¿Y sabes qué es un hombre? No sé por qué. Bueno, el misterio sin género. Él, ella, ellos, suben por la noche para esquiar al amanecer. Un alucine. Alucinante y rarísimo. Me encantaría hacerlo en una cabina. Os venís a esquiar con nosotros hoy. Bernard me ha dicho que hay una pista vacía. Seguro que tienen muchas cosas que hacer. Sí, yo he quedado con alguien en el snowpark. Entiendo. Tienes miedo de quedarte atrás, ¿no? Bueno, eso ya lo veremos, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Así que te hagan! 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 ¡Ara! ¡Arabe! ¡Vamos! ¡Ven aquí! ¡Vamos! ¡Lanta tú también! ¡Vamos! 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 ¿Estás bien? ¡Chloe! ¡Chloe, espera! ¡No, Chloe, por favor, no! ¡Chloe! ¡Ah! ¿Te duele? ¡Pues claro que me duele, idiota! Bien, dele más calmantes de esos, sí. Me siento mal. Deberías, es culpa tuya. Es broma, de verdad que no. Oye, la llevaré a Londres esta tarde. Conocemos a un buen cirujano. Volveré en unas semanas con unos clientes. Te veré entonces. Entonces... Entonces... ¡Ah! ¡Tres, dos, uno! ¡Ah! 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 Necesito ayuda. Yo también. Aprender a saltar. Lección primera es complejo, así que fíjate bien. ¡Yahoo! ¡Salta mis brazos, Betty! ¡Betty Boo! ¿Estás ahí? ¡Betty! ¿Qué te pasa? ¡Betty! Lo más fácil es saltar. ¡Aterrizar es lo difícil! ¡Vamos! ¿Preparada? ¡A la de tres! ¡Tres! ¡Suscríbete! 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 ¡Así se hace! ¡Sí! ¡Mi ángel volador! ¿De verdad vas a apuntarte? Sí, te lo digo. Esta chica es un prodigo. ¿Un qué? Un prodigo. Es un auténtico prodigo. No soy ningún prodigo. Ah, prodigio. Hola, Nigel, mi bestia sexy. ¿Cómo estás? ¿Nigel? Hola, Kim. ¿Qué tal? Hola. Hola, Tara. Estaba... tomándome un descanso. Bueno, como dicen, si no te esfuerzas. ¿Estáis listos? ¡Vamos! Venga, vamos, chaval. Llevas todo el día, Betty. Tómatelo con calma. ¡Mira, ya frente, amigo! ¡Mira, es muy pronto! Ya vale con las zanahorias. ¿Por qué vas a abandonar después de entrenar tanto? Porque no me apetece, ¿vale? Solo es un moratón. Sí, esta vez, la próxima, me parto el cuello y luego, ¿qué? La gente se mata haciendo eso. Creía que necesitabas el dinero. Y necesito ese dinero. Y a lo mejor si no me lo hubiera gastado alquilando el equipo y comprando unos altavoces que todavía no he pagado, por cierto... Por Dios, Kim, deberíamos pasárnoslo bien. ¡Mira, ya frente, Kim! Una cocina ordenada, una mente ordenada. Es como si la estuviera perdiendo. La gente cambia. Los cambios son buenos. ¿Dónde está su madre? En el cementerio de Saturn Roo. Los cambios no siempre son buenos. ¿Dos tapones? ¡Hola, Olita! ¿Qué tal el hombro? Bien, mejorando. El médico dice que en unos días estará perfecta. ¡Uy! Vaya, ahora puede hablar conmigo, ¿no? Ahora que el capitán americano la llama 50 veces al día. Necesito a mi compi de entrenamiento. Han empezado a montar las pistas para el campeonato. ¿Te apetece echar un vistacillo? No puedo. Tenemos invitados de una empresa. Todo el fin de semana. ¿Una hora? Tenemos que hacerlo. Betty, encima de una tabla está tu sitio. Tienes tanto talento que es injusto para los demás. Así que, ¿por qué...? Betty. Lo siento, Mickey. No puedo. No puedo. ¡Adiós! Gracias, Kate. Papá, se llama King. No veo este año a esas tetazas y ese culo grande. A Henry Woodwind cayó en la balcarrota. No, mendrugo, la ayudante del año pasado. Millie se rompió la pierna. ¿Esquiando? Después de esquiar. Demasiado delgaducha para mi gusto. Va a haber que cebarte, querida. Sí, necesito un trasero más mullido. Dan buenas propinas. Más vale. Y Malcolm tiene que ser el primero en invertir. 40 millones, 50 quizá. Los demás le seguirán. Te preocupas demasiado. Y tú no lo suficiente. ¡Dicky, levanta el culo! Cierto. Pongámonos ya en camino. Georgie, ¿vienes con nosotros para servirnos el almuerzo? Es que creo que he pillado algo. Me rasca un poco la garganta. Oh, entonces deberías venir tú. Papá, por el amor de Dios, es Kim. Kim. No, yo debería quedar... Vale, sí, me... Cambiaré y voy a por el forfeit. No necesitas un forfeit. ¿Es posible subir sin forfeit? ¿Alguna vez ha subido alguno? Sí, tenemos uno en casa. Este es muy pequeño, la verdad. ¿Pagamos un extra por la ironía? No, la ironía es gratuita. Pagan por el sarcasmo. Ah. Irónicamente. ¡Madre mía! ¿Cuánto tiempo llevas esquiando? Unas ocho semanas. Dios mío. ¿Dicky? ¿Puedes volver en el helicóptero si no estás segura? Lo hará bien, créeme. No quiero que nos retrasen. La crisis financiera mundial fue algo que le pasó a otra gente, ¿verdad, Madsen? Te advertí sobre esas primas de riesgo. La avaricia rompe el saco. Y cambiando de tema, ¿qué es esto? Especialidades culinarias austríacas. Strudel, Noodle y Noodle. No me importaría compartir un Knudel con esta, de hecho. Bueno, muchachos, apostamos. Yo diría... Diría que tiene una 85B. Oh, difícil de decir. A lo mejor le está apuntando el jersey. Yo se la bajo a una 75B. Para nada. Yo diría una 80B. El santo grial de las tallas de sujetador. ¡Qué controvertido! Venga, Kimmy, sácanos de esta duda. No, Kim, no contestes. Perdona, ¿y yo que pensaba que nos lo estábamos pasando bien? A diferencia de la mayoría de las mujeres que conocemos, Malcolm, Kim no se desviste para ganarse la vida. No pasa nada. Ya sabéis lo que dicen. Perro ladrador, poco mordedor. Un nuevo juego, talla de cintura, Malcolm. Un fin de semana espectacular, Dicky. Haciendo la pelota no se consigue nada, pero con un poco de nieve polvo y unas golfillas monas me animan a invertir 40 millones. Papá, espera. ¿Has olvidado tus productos para el pelo? En realidad estaba pensando quedarme unos días más si no te importa. No, allá tú. Volverás el fin de semana, por supuesto. Sí, por supuesto. Nos vemos. Hay como 400 euros aquí. No me extraña, pervertidos. Y yo ni he dicho que le devolvamos. Gracias por recordármelo. Y lo tuyo. Tu mitad. Vale, tú puedes ganarte tu dinero de vuelta. Quiero contratarte. 50 euros la hora. No para eso. ¿Te ayudo? El contador está corriendo. No. Ya van 3 euros. Es tu dinero. ¡Ah, no! Es mío. Otra vez. Ven, enséñame por qué mola tanto el snubo. Manos a la obra. A la tabla. A la obra, a la tabla. No es lo mismo. ¡Qué bien se me da! Váyate creído. Volvamos a la posición y... Fíjate en esta. Pero concéntrate esta vez, idiota. Creo que querías decir, concéntrate, por favor. Valora al cliente que te paga. Vale, ha sido un accidente. No, Johnny, no me vas a tomar el pelo. Sí, sí, sí. Es una vida durísima, ¿no? Terrible, ¿verdad? Sí, no sé cómo lo aguantas. No es oro todo lo que reluce. Sí, dicen que estar forrado te amarga la vida. ¿Crees que puedo hacer lo que me dé la gana? Lo cierto es que mi padre me... Está reservando un puesto en el consejo desde que tenía dos años. Y mi madre no estará satisfecha hasta que me case con Chloe y tenga nueve hijos con una dentadura perfecta. Ya lo tienen todo planeado para mí. Y yo pienso, ¿ya está? ¿Esta es mi vida? No, buen intento, pero no me lo trago. La angustia, la alternativa del niño rico a los problemas reales. El sarcasmo, la alternativa de las chicas trabajadoras al humor real. Oye, sé que tengo suerte, pero... Estoy atrapado en una existencia de champán añejo y lujosas casas de montaña cuando en realidad quiero ser una estrella del pop. Del rock. ¿Y por qué no lo haces? No es tan simple. ¿Qué? No es nada. No, ¿qué? Dilo. Es una tontería. Mi madre siempre decía, tienes un cerebro en la cabeza, pies en los zapatos. Puedes ir en la dirección que elijas. Muy inteligente. Sí, venga, deberíamos seguir. Sí. Espero que sepas lo que haces. ¿Cómo dices? Solo te advierto, cuando acabe la temporada, él volverá a su mundo y tú volverás al tuyo. ¿Y qué te va a quedar? ¿Mi mundo? ¿Y dónde está? ¿En Plutón? No quería decir eso. No me confundas contigo. Tú eres la que prefiere estar con un idiota forrado como Nigel en lugar de Mickey, de quien estás enamorada. Me voy a tomar una cerveza. Kim, tienes que saber una cosa. No necesito más consejos de amiga, gracias. Te agradecería que no te metieras, ¿vale? ¿Quieres hablar de ello? Soy más barato que un psicólogo. Y una cerveza más que un camarero. Soy bastante barato. La cerveza no te replica. Hola, ¿estás bien? ¿Te ha dicho dónde estaba? No voy a meterme entre vosotras. Oye, en cuanto a nosotros... Buenas noches, Johnny. Lo que venía a decirte es que he reservado el helicóptero otra vez. Necesito que me sirvan el almuerzo. Eres un coñazo. No. No. I feel sweet. You feel sweet. It's amazing. I have no sleep. And I feel everything. It's amazing. I've wanted this for so long. Now the deed has been done. We shall ride with the sun. Spend our time as one. Now there is no sin in anything. Slime change. It's amazing. It's amazing. It's amazing. It's amazing. ¡Gracias! Es como pelar una cebolla. 80B, lo sabía. ¿Qué? Nada. ¿Te asustaría si te dijera que ha sido el mejor día de mi vida? Bueno, quizá el mejor no, pero sin duda entre los cinco... primeros. ¿Por qué no paráis nunca de encontrarme desnuda? Creo que la idea era que tú te quedaras en la parte de arriba, señorita. ¿Y tú? No tienes una fiesta de compromiso a la que ir. Por un momento he creído que se refería a... Sí que intenté decírtelo. No es tan difícil, Kim. ¿Sabes que Johnny ya le ha pedido matrimonio? No, gracias por decírmelo, amiga. No quería que te hicieran daño. Ya, pues has hecho un trabajo excelente, ¿no crees? ¡Es una chica del servicio! ¡Por Dios, menuda elección! No me habría importado tanto si hubierais sido discretos, pero Bernard dice que habéis estado retozando en la pista de principiantes. Bernard podría aprender alguna lección de discreción por su parte. Cielo, ¿sabes lo que estás arriesgando? Tienes que parar esto ahora o lo haré yo. Esto no es Jane Austen, mamá. Cuando conociste a papá... Basta, Jonathan. ¿Es que mereces algo mejor? Yo no creo que papá lo mereciera. Mira, tu padre y yo tuvimos suerte. Pero créeme, esta chica solo busca una cosa. Sí, y ha estado genial. ¿Aunterre tiene algo aquí? Escucha, Kim, podemos... Oigo un ruido y no sé qué es. ¡Oh, ya sé! Un maldito embustero. Ya, vale. Oye, te debo... Tres horas. Mierda. ¡Kim! ¡Kim, espera! ¡Kim! ¡Kim! Mañana sobre las ocho y media te prepararé una cena para celebrarlo. ¿Y qué pasa con el campeonato? No tenía posibilidades. Tranquilo, volveré para ayudarte. Oye, he aguantado tres meses, aguantaré otra semana. He visto en internet tu último pedido 24 latas de judías. ¿Dices que vas a desperdiciar la oportunidad de tu vida porque como demasiadas judías enlatadas? Alguien tiene que cuidarte. Oh, no, no lo hagas. Ni se te ocurra hacer eso, Kimi. No me eches la culpa a mí. Es tu decisión. Y por cierto, ¿desde cuándo mi Kimi dice que no tiene posibilidades de ganar algo? Y te diré otra cosa, Kimberly. ¿El qué, William? Es lo que ella habría querido. Hello. What becomes you? ¿Qué va a ser? Último aviso para los señores pasajeros. Suban al tren. ¡Es una preciosa mañana de primavera en San Antonio! ¡Unas condiciones perfectas para la jornada clasificatoria de la final! ¡Vamos, vamos! ¡El fin de semana! ¡Aquí está! ¡Con el número 11 ha saltado Carl Hampton saltando con un espectacular McTurist! ¡Con eso seguro que se cuela en la final del fin de semana! ¡Ahí lo tenemos! ¡Un 73! ¡Hanpton se clasifica! ¡El próximo desde Finlandia, Mickey Naiman! ¡Ese eres tu campeón! ¿Ha venido, Georgie? ¡No pienses en ella! ¡Piensa en la pista! ¡Solo en la pista! ¡Sé la tabla! ¡Se está preparando! ¡Vamos! ¡Y ahí lo tenemos! ¡El chiflado finlandés está grindando la bandilla con una técnica impecable! ¡Night Vengan nos está mostrando su grandísimo talento! ¡Plancha un cipi cipi! ¡Y un Vansai 180! ¡Increíble! ¡Se acerca el tramo en el que se cayó el año pasado! ¡Donde la está jugando a lo bestia! ¡Oh! 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 ¿Seguro que quieres? ¡Pónmela! ¡Y ahora llega la clasificación femenina! Tranquila. Es legal. Y... ¡Oh! Y es mejor que el sexo. ¡Dominas! ¡Un gran cipi cipi en la bandilla y ¡pum! ¡Ha pasado por el cajón como si nada! ¡Sí! ¡Un Fransai 7 impecable! ¡Una clase magistral de la maestra! ¡La diosa ciega! ¡Oh! ¡La bomba, chicos! ¡Es impresionante! ¡La reina de la tabla ha vuelto! ¡Bien! Y la última estranda ahí arriba con ganas de triunfar. ¡La recién llegada Kim! ¡Matthews! ¡Vamos lo que puede hacer esta tienda! ¡Vamos! ¡Un Swiss Fransai 180 con cambio a 10 180! ¡Qué alucine! ¡Está bajando como la seda! ¡Así se hace, Matthew! ¡Y plancha un Indy Grand para bajar del cajón! ¡Enseguida llega el último salto! ¿Qué ha pasado ahí? Se ha parado de golpe y va a bajar por la pista fácil. Aunque lo mismo le basta con los trucos anteriores para clasificarse. ¡Oh no! 59. A muy pocos puntos de la clasificación. Kim volverá en la final, pero tendrá que esperar para ver si alguien se retira. Me he quedado en el 21. ¡Yu-hu! ¡Eso es genial! ¿Cuántos se clasifican? Los 20 primeros, así que nada de yu-hu. Pero podría participar si alguien no aparece. Has hecho lo que has podido. Papá, tengo que colgar. Vale. Adiós. Adiós. ¡Finlandia! La morfina es lo más... Solo los ligamentos. Gracias a Dios. Vete al cuerno. Otra vez. ¿Vete al cuerno? ys ¡Hola! ¡Hola! Así que tú, eres el yeti. Será por el pelo. ¿Quieres hablar de ello? No. Es una cosa que... Estábamos volviendo en coche a casa y yo acababa de ganar el campeonato y estábamos los tres en el coche, mi madre, mi padre y yo y estábamos cantando a voz en grito y riéndonos porque todos desafinábamos y... Mi padre tuvo que virar y se salió de la calzada. Y mi... Mi madre estaba en el lado del golpe... Y murió... Mi madre murió y... Y la he hecho mucho de menos... Perdona, lo siento mucho. Siempre me pasa cuando esté con el yeti. Bajemos. Yo siempre le cuento la montaña de mis problemas. ¿Sabe escuchar? Aquí hay las cosas. Vamos. Dos minutos. Voy a decírselo a los del cáterio. Voy a decírselo a los del cáterio. ¿Quieres hablar? Sí. Gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué te pasa? Tengo una idea que quería comentarte. ¿Qué te parecería si no nos casáramos? ¿Qué piensas de eso? Una gran idea. ¿De verdad? ¿Te parece bien? Por supuesto que no me lo parece. Entiendo que no es un buen momento. ¿De verdad? ¿Romper una relación de cinco años en plena fiesta de compromiso? ¡Sí! ¡Se podría definir como un mal momento! Lo siento, soy... ¡Un cabrón! ¡Eso es lo que eres! ¿Qué es? Exactamente. Así es. Te has enamorado de ella, ¿verdad? ¿Qué? Sí, así es. Algún día probablemente te lo agradeceré. No haber pasado por esto solo por agradar a tu madre. Pero hoy... Hoy no es eso lo que siento. Te he traído un poco de hielo para la inflamación. Te van a explotar. Venga, levanta. La que acabas de liar. ¿No estás empadado? Es buena chica, pero confía en ti. Tu madre, por otro lado... Damas y caballeros, un brindis por la feliz pareja. Estamos todos muy contentos con este lado. En el improbable caso de atrizaje de emergencia, la tripulación de cabina le acompañará a la salida más cercana. Yo diría que fue amor a primera vista. Y eran unos críos, aunque parezca mentira. Se ve que están muy enamorados el uno de los dos. Muy pequeña. Mi hijo la quiere con locura. Vamos a emborracharte. ¡Dios! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Sí, adiós, mona. Sí, ¡qué fuerte! No os vais a creer lo que acaba de pasarles a Johnny y Chloe. Por lo visto, se ha liado súper gorda en la fiesta de compromiso. Hattie dice que Chloe ha dejado a Johnny delante de todos y Johnny ha salido hecho una fiera de ahí. Pero P.I.P. se ha puesto en el Twitter que ha sido Johnny el que ha dejado a Chloe y que Chloe se ha desmayado ahí mismo. ¡El caso es que es súper dramático, ¿no? Anda, que no son pesados. Es un pesadero de 5 kilos y ella no lo quiero ni pensar. ¿Qué? Me traes sin cuidado. ¿Eres muy pesado? ¿Ustedes que muy pesado? Bienvenidos al canal 419, retransmitiendo en directo desde St. Anton, Austria. Conectamos con nuestra enviada especial, Jasmine Kendall. Hoy tendrá lugar la final en St. Anton y solo tendrán una oportunidad. ¡Venga, todo el mundo! ¡Quiero oír los gritos! ¡Eso es! ¡El campeonato Roxy Snow Style! ¡Vamos, gente! ¡Es la competición más importante de la historia del Snow War y quiero oírlo! ¡Va! ¡Buena suerte, Kim! A ver si puedes competir. Ya, cierraré los dedos. Gracias, Monter. ¡Eh, eh! Es un área reservada. Y yo estoy en la reserva. ¿Ah, sí? ¿Estás aquí? ¿Eso importa tanto? No me estás escuchando. Willy, basta. Voy a competir. Gracias. ¡La vigésima certificada al ESMIL! Y eso que acabamos de ver, le vale 84. Betton y Lux, un gran salto. Eso parece. ¡Ah! ¡Uh! ¡Esa caída le saldrá a cara! Han salido la mitad y aún no podemos decantarnos por nadie. ¿Qué es eso? ¿Un brown flip? ¡Sí! ¡Impresionante! ¡Vaya giro espectacular! ¡Sí! ¡Ya hemos llegado casi al final y la cosa se pone tensa! ¡Wow! ¡Está planchando un 720! ¡Eso sitúa a Katie Boos en la primera posición! Los últimos tres participantes a la salida, por favor. Howson, Bill y... Deikides. ¿Ves? Hay que ser organizado, si no, todo sale mal. Y ahora, amiga mía, mi trabajo ha terminado. Hola. Solo quería desearte suerte. Gracias. Oye, lo hiciste muy bien en la clasificación, ¿sabes? Sí, hasta el momento en el que la cagué. Sí, hasta entonces. Bueno, Tara, ya está. Os dejo a lo vuestro. Gracias. Ayer lo hiciste perfecto. ¿Qué quieres demostrar? ¡Eh, Kim! Ven aquí. Vas a competir. Pero si nadie se ha retirado. Intenta no cagarle esta vez, ¿eh? ¡Eh, organizador! Me retiro. Le paso mi peto a Kim. Y la última, la líder de la competición. Un momento. Espera. Me acaban de decir que Tara de Iquiles se ha tenido que retirar. Y su puesto lo va a ocupar... ¡Kim Matthews, de Freire, unido! ¡Ah! 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 Llega. Canal 419. Voy a salir. ¡Ya! ¿Lista? ¿Qué gana? ¡Ahora! ¡Gracias, Will! ¡Genial! ¡Gracias! ¡Kim va a subirse a la mesa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¿Y ahora qué nos tiene preparados para acabar? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sudicho Roderick 900! ¡Lo ha hecho tan bien que voy a llorar! ¡Sí! ¡Eh, Andrada! ¡Hay que ser profesionales! ¡Soy su agente! ¡Las ofertas a mí! Eres la mejor, Betty. ¡Saquen los cheques y síganme! ¡Mierda! ¡Yo lo doy primero! Enhorabuena. Supongo que ahora cobrarás mucho más. ¡Anda, sí! Es el maldito embustero. En realidad, nunca te mentí. El maldito que no dice la verdad. Me hiciste daño, ¿sabes? Oye. Lo siento. De verdad. Ya sabes que se ha hecho. Sabes que las cosas van a cambiar. Ahora soy la border megaestrella mundial. ¡Ja, ja, ja! Tienes razón, estás. Completamente fuera de mi alcaldesa. Me sentiría muy incómoda si pagara siempre yo por todo. No me importaría. Ven aquí. Nunca he besado a una chica con casco. La seguridad es lo primero. Chicos, no tenemos licencia para estas escenas. No tenemos licencia para estas escenas. Está bien. ¡Kim, sube a por tu trofeo! ¡Puesito, está muy bonito! Jordi, desde el momento en el que te vi, sabía que algún día acabaríamos juntos y ahora al verte aquí me... Pero, ¿qué coño? ¿Y tú quién eres? ¿Subimos a una cabina? Vale. De verdad. Y en el primer puesto, con un premio de 25.000 dólares, demos la bienvenida al podio a... ¡Kim Matthew! ¡Qué futuro tienes la chica por delante! ¡Impresionante! ¡Woohoo! 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 ¡Woohoo!